Hola que tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial el día de hoy amigos vamos a hacer una buena jugada que me han estado solicitando apuesta escalereada amigos aquí en las fresitas esperemos poder llevarnos un buen premio a muchos quizás no les gusta quizás a otros si les gusta pero podemos saber que tal nos va amigos si vemos que no nos funciona le cambiamos pero yo digo que si va a funcionar amigos porque suelta buenos premios el jugarle de esta manera esperemos y nos suelte bonos, doblaje, premio lo que sea amigos pero queremos irnos con premio el día de hoy así que vamos a iniciar con una línea por 10 para los que se van uniendo vamos a jugar el día de hoy apuesta escalereada amigos aquí en las fresitas esperemos poder llevarnos un muy buen premio saludos para todos gracias a los que se están conectando a este en vivo compartan amigos recuerden que es muy importante que compartan las transmisiones para que más gente se una y pues vamos a darle con tokio con toño y pues vamos con 2500 de inicio a ver 20 pesitos sigue de 3 5 a ver que suelta ahí soltó 70 pesitos y le damos de 7 apuesta escalereada a los que se van uniendo es lo que se va a jugar el día de hoy y pues iniciamos con 2500 espero y el bonos toque pero cuando le estemos dando apuesta máxima eso sería lo ideal ahí anda, ahí andan cercas esas fresitas esperemos y toque cuando le juguemos de 9 líneas a ver 30 pesitos vamos, 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 vamos ahí está nos suelta las fresitas de 7 líneas por 10 amigos esperemos poder llevarnos un muy buen premio estuvieron pidiendo que jugara de esta manera apuesta escalereada y aquí estamos cumpliendo ay no macha ya soltó 350 con el durazno vamos, vamos, vamos que siga, que siga dando vueltas una cereza bastante bien 140, muy buen premio saludos para Katy Esquivel muchas gracias nos dice saludos y mucha suerte saludos para Eduardo Castañeda vamos por la pera y la sandía ojalá y en un bono nos suelte seguimos jugando vamos, vamos a ver ahí 100 pesitos doblaje difícil ahí está 300 pesos bastante bien de 7 líneas un doblaje muy difícil gracias para Bayron Mazariego que nos envió 10 estrellas muchas gracias y que bueno que apareció el comentario de Mayron porque estamos a punto de recibir una insignia amigos por como se le llama no tengo la palabra pero me llegó una notificación donde pues tenía buen nivel en el cual la gente nos apoya con las estrellitas muchas gracias a todos los que nos envían estrellas aquí en en los en vivos en las transmisiones en vivo y en los videos amigos también en los videos pueden mandar estrellas por ahí me pusieron un objetivo que tengo que tener estrellas en 3 videos ahí a los que gusten apoyar ánimo vamos a darle con todo a ver si logramos agarrar esa insignia 50 vamos 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 ahí está un buen comentario aquí de Mauricio Villa no sé cómo se fue se fue el 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 nombre se fue el comentario muy rápido pero dice ¿por qué no donas lo que ganes en esta jugada? ok ya lo he explicado en muchos videos en donde se han realizado las dinámicas de hecho aún no se pone en contacto conmigo Simón amigos Simón fue uno de los ganadores y pues aún no me manda mensaje como yo les dije yo no le voy a mandar mensaje a nadie para este que todo sea transparente para que vean que yo no voy a andar este mandándoles messenger mandándoles inbox porque hay muchas cuentas falsas amigos así que la ustedes contáctense con moneditas oficial los que resulten ganadores y pues ya ahí vamos a ver este cómo va a estar la situación de la entrega del premio Simón es uno de los ganadores pues vamos a ver si no se reporta si no pues vamos a tener que volver a sortear los 200 pesos no hay no está tan seguro porque quiero darle chance porque él fue el ganador por algo tiene puntuaje ahí en la tabla pero este por ahí dicen que si por qué no dono lo que se gana aquí amigos por qué no lo sorteo lo que pasa es de que si yo decidiera mejor se regala esto y pues no se pone en riesgo lo que se va a jugar entonces el chiste de las dinámicas es ingresarle mínima cantidad y sacarle un buen premio para poder regalarlo así que esa es la respuesta no me gustaría arriesgar dinero y luego pues mejor lo regalo de inicio no tiene caso jugarlo si lo voy a perder quizás o puede hacer que gane también seguimos vamos 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 pensé que me iba a soltar la sandía ay nomás miren nada más qué bonito premio amigo nos soltó algo bien saludos para Malena Trejo a ver tú pides apoyo apoya tú también dice Mauricio claro que sí y pues por algo a lo mejor y nos hemos mantenido aquí la verdad pues yo creo que Mauricio este pues está un poco inconforme y a la gente que está inconforme con las dinámicas que hacen moneditas oficial los videos las transmisiones pues realmente quizás no le conviene estar aquí en el grupo en la página en las transmisiones pues adelante son libres son redes sociales donde estamos abiertos al público y pues si quieren verlos y si no también amigos muchas gracias de igual manera Mauricio si está apoyando bien y si no pues también seguimos ya no voy a leer comentarios de ese tipo vamos a darle doblaje difícil amigos seguimos jugando a ver que suelta ahí y me fui a 7 líneas igual a ver está puesta escalereada para los que están iniciando están uniendo a la transmisión inicié con 2500 y le estoy jugando a puesta escalereada a ver que suelta ya somos 313 muchas gracias a los que están conectados a los que están apoyando esta transmisión recuerden que es importante que compartan amigos para que más gente se una a ver que suelta vamos 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 ahí anda ahí anda ese bonus vamos 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 espero y el bonus toque de 9 líneas por 10 20 está un poco complicado y se reboruja uno amigos al estarle cambiando ahí de líneas pero está padre porque la maquinita yo siento que se descontrola no sabe si está jugando una línea de 3 de 5 muchas gracias para José Vázquez que nos envió 100 estrellas ahí vamos ahí vamos ahí vamos a todos los que nos están apoyando estamos a punto de recibir una insignia como receptor creo es la palabra receptor de estrellitas y les agradezco el apoyo en transmisiones en videos que nos estén apoyando vamos a jugarle al máximo de aquí en delante 50 saludos para Johanna saludos para Everardo saludos para Reina Ledesma muchas gracias saludos para André Olave gracias por estar aquí vamos vamos a ver si suelta 80 20 ya son todas las piñas esperemos y suelte los fruit cocktail a ver ahí línea completa abajo 250 son con el 5 vamos a darle oblige amigos la carta 1 la 2 la 3 o la 4 ustedes deciden la mayoría empieza a comentar aquí y vamos por esos 500 pesos saludos para Marcelo López saludos para Dairo Cantillo hasta Colombia perdón saludos para Carlos Huicho saludazos muchas gracias saludos también para Fernanda ti saludos para Dairo saludos para Luis Cruz saludos para Manuel saludos para Yesenia López saludos para Guillermo Perea hasta los Mochis saludos para Ariel Vega Wilber Frecia Guadalupe Reina Bayron dice que le damos a la 4 Guadalupe también vamos a darle un doblaje con la número 4 esperemos no fallar y llevarnos 500 pesos híjole se fue amigos todas ganaban menos esa seguimos ahí anda el bonus 100 pesitos un doblaje con el 7 lo voy a realizar yo a ver si no pierdo con la 1 3 vamos 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 está bajando el crédito inicié con 2500 y no quiere soltar saludos para José Vázquez de parte de moneditas oficial vamos 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 50 gracias gracias para José que nos envió 100 estrellas muchas gracias por el apoyo 30 saludos para Irving Córdoba hasta Poza Rica Veracruz de parte de moneditas oficial ahí son 250 doblaje con el 7 vamos con 300 amigos algo bien el 10 aseguramos premio saludos para Canales R Armando de parte de moneditas oficial también un saludo muy especial para Elotes Leo que estuvo ahí comentando ahorita en la publicación les agradezco a todos los que dejan su comentario su like y comparten amigos a ver si suelta a ver si suelta las fresitas híjole anda cerca ay no más ay 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 soltó dos oportunidades amigos cuatro fresitas esta es la buena esperemos aquí suelte un muy buen premio cereza 180 esta es la buena esta es la buena un saludo para Sole Jaro saludos para Camila saludos para Juan Guerrero saludos para Johnny Moncada hasta Medellín saludos para Guayander Diego saludos para Manuel gracias por compartir saludos para Edgar Figueroa muchas gracias saludos para Beatriz Dueñas soltó urano doble amigos 450 por cada uno ya casi somos 500 muchas gracias me gustaría volver a los tiempos de antes amigos donde éramos 1200 1300 1800 llegamos a hacer en una ocasión pero poco a poquito poco a poquito se va uniendo más gente pera 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 ay ay nos suelta peraje amigos salgo bien una pera ahorita dejaron que nos soltara la pera y la sandía vamos a ver si podemos sacar las dos lo dudo pero por lo pronto la pera ya lo soltó amigos traía otros 1000 pesitos yo creo que no va a haber necesidad de ingresárselos porque sigue dando vueltas algo bien saludos para Mia Martínez hasta Tijuana de parte de Moneditas Oficial saludos para David Santana hasta Chile vamos vamos saludos para Rayitas de parte de Moneditas Oficial que siga que siga completamente en vivo aquí con Moneditas Oficial saludos para Gaby Cortés un limón para el caldo amigos como dicen por ahí vamos vamos saludos para Ronnie Willier 6,930 y sigue dando vueltas ahí soltó la sandía pero no venía dentro de los premios fruit cocktail manzana híjole casi amigos yo ya saqué ese premio con apuesta máxima los que hayan visto ese premio dejen aquí en los comentarios porque estuvo completamente en vivo amigos vamos 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 saludos para Daniela Velázquez de parte de Moneditas Oficial hasta Jalisco échale 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 a recuperar lo perdido dice Ray así es vamos a recuperar esperemos y suelte una manzanita varios limones que nos suelte la sandía sería de lujo amigos aunque ya llevamos 7,380 yo inicié la transmisión con 2,500 vamos vamos saludos para Beto buenas noches saludos para Santiago ay no más durazno doble amigos algo bien nos da lo equivalente a un limón ya casi somos 600 muchas gracias salud para Araceli Casillas vamos vamos dice Camila ya que dice Juan Francisco la torre dice yo lo vi un saludazo para Juan Francisco perdón ay 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 pera doble amigos pera doble nos acaba de soltar una pera más 4,500 vean nada más bien cuajado como dicen por ahí aquí con moneditas oficial algo bello para el camello ay no más chayán vamos vamos frases que han adoptado aquí en la página amigos y pues vamos por esa manzana híjole casi 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 saludos para Edgar Figueroa yo creo que él fue el que puso que iba a soltar la pera y la sandía vean nada más 12,780 amigos algo bien híjole casi imagínate histórico hubiera sido que soltara una pera por 3 amigos vean nada más 13,020 pesos agarramos amigos en este buen bonus la verdad es un bonus de lujo amigos y pues vamos a seguirle jugando un poquito más ya somos 600 a ver si llegamos a 700 puede hacer que se una más gente a esta transmisión es importante que compartan para que más gente se una 40 vamos 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 muchas gracias para Camila a ver que más nos suelta 50 algo bien dice María Chamblas a ver ahí 100 pesitos nos da un doblaje difícil vamos 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 esos 250 50 con el 4 amigos vamos a darle un doblaje ustedes deciden si es la 1 la 2 la 3 o la 4 voy a jugarle hasta no sé si 11 o 12 ustedes que dicen amigos le damos hasta los 11,000 o hasta los 12,000 ahorita yo si me retirara aquí con 12,500 me iría con 10,000 pesos de ganancia 2,500 fueron de inicio más los 10,000 pesos de premio por ahí dicen que le damos a la 3 Agustín y Jonathan vamos a darle con la 3 por 300 pesos híjole se fueron ni modo la 1 y la 4 ganaban seguimos te espero y suelte otro bonus dice Alfonso Muñoz que moneditas oficial regala miserias amigos la verdad pues cada quien piensa lo que quiere pero las cosas se hacen de corazón 150 y si fuera tan fácil regalar me gustaría que que se pusiera en contacto conmigo y regalara lo que él guste por medio de mi página como quiera si usted quiere regalar mil, dos mil, tres mil cuatro mil, cinco mil pesos contácteme hacemos este la dinámica y a usted es el el patrocinador ahí de esa dinámica si usted quiere si usted no quiere regalar miserias ánimo vamos a darle con todo seis amigos vamos a darle vamos a darle un doblaje por 500 pesos es una carta alta pero la verdad está difícil porque hay cinco hay cuatro hay tres hay dos y pues puede ser que nos vayamos con pérdida o con 500 pesos dice Johnny que le demos a la tres esperemos poder llevarnos un buen doblaje y no fallarlo híjole se fue amigos la uno y la cuatro ganaban le voy a jugar hasta los diez mil le voy a jugar hasta los diez mil ahí está soltando un poco más de premios a ver cómo nos va la cinco amigos aquí puede ser que agarremos 560 esta la voy a realizar yo y pues me voy a dejar llevar por la carta siguiente espero y no falle porque ya ahorita vimos que esta la trae premio y la de acá pero vamos por un 6 ay 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 no más ahora van a decir que moneditas oficial sabe que carta va a salir porque como le atinamos al 6 van a decir que moneditas tiene la decisión de la maquinita para poder agarrar cartas ganadoras amigos la verdad hay mucha gente que no es feliz y no quiere ver a los demás también que vayan agarrando vuelo aseguramos premios seguimos jugando 20 muchas gracias a todos los que están enviando estrellitas aquí en la transmisión les agradezco el apoyo a ver si soltara otro bonos 20 dice andrea hola retírate moneditas me voy a retirar con 10 con 10 mil pesos me retiro 20 como vamos dice carlos garcía vamos con ganancia inicié con 2500 y ahorita tenemos de premio 10 bueno de crédito 10 mil 790 vamos a darle doblaje difícil saludos para roxana moreno hasta chile saludos para adrián escutia vamos 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 30 así es ronny muchas gracias para ronny que nos apoya en los comentarios en las transmisiones le agradezco y pues afirmativo nada más poniendo en claro algunas cosas 30 vamos vamos 20 20 vamos por un bonus más esperemos disuelte un bonus más ese está bueno 270 le damos doblaje amigos 4 la 1 la 2 la 3 o la 4 pocos doblajes los hemos ganado esperemos si este agarrar 540 para seguir jugándole al máximo si no le voy a tener que bajar la apuesta porque yo me quiero retirar con 10 mil vamos 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 esperemos si suelte un buen premio dicen que si puedes mostrar cuando cobres el premio yo si le cobro a la maquinita es ilógico que una maquinita de monedas vaya a tener tanto crédito entonces pues ya hay otros sistemas de cobro donde se les toma la foto ya muchos han de saber como se cobra en las maquinitas y pues así es amigos no tiene nada de ciencia vamos a darle a la 4 por ahí piden que le demos a la 4 por 540 y vamos por un buen premio híjole no la 1 y la 3 ganaban nada son 10 mil pesos finalizo esta transmisión les agradezco el apoyo me voy con 7 mil 500 de ganancia gracias a los que estuvieron en este en vivo yo soy su amigo moneditas oficial me despido con muy buen premio saludos para todos bonita noche que descansen y nos vemos mañana con videitos amigos a ver como nos va esperemos llevarnos buenos premios buenos doblajes buenos bonos aquí estamos a la orden ánimos amigos moneditas oficial no olviden compartir dejar su like y comentar las transmisiones videos publicaciones y seguir la página chao chau 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 Gracias.